Si la Virgen fuera andina Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Tendría los ojos de grito ¿Quién sabe si hago hará paz? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Tendría los ojos de grito ¿Quién sabe si hago hará paz? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Por cúrate de un chinchón Chiquito y bien temido Si la Virgen fuera andina El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano El crecería en la montaña El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano